Hola, ¿cómo están? Quería agradecer a Betty que me pidió que grabe el video de la malaquita. Aquí tenemos la piedra de la malaquita. Es una piedra verde, si ven, tiene mucha profundidad esta piedra. Esta piedra sirve para las personas que a veces necesitan una estabilidad emocional o necesitan entender cuál es el verdadero dolor. Es el dolor físico o el dolor emocional. O sea, esta piedra hace distinguir ese tipo de dolor. También es una piedra muy protectora. Es una piedra que potencia la energía que uno tenga. Si uno está positivo, va a potenciar eso positivo. Si uno está negativo, también lo va a potenciar. Porque esta piedra absorbe también toda la energía negativa y positiva. Entonces es bastante absorbente. Es una piedra que es activa. Por eso muchas veces yo siempre les pido que sientan la piedra. Porque muchas veces uno ni siquiera se la puede tener un ratito cerca del corazón. Porque es una piedra que rige el chakra del corazón. Pero el tema es que muchas veces uno siente como que está galopando. Porque hace tener palpitaciones. Por eso es importante que se den cuenta que están sintiendo, que están vibrando. Si tienen una herida en el corazón, una herida emocional, porque también esta piedra trabaja eso. Pero quieren que sea más suave y no con tanta movilización. Porque esta piedra es activa. Les pido que se conecten con el cuarzo rosa. El cuarzo rosa es mucho más suave que esta piedra. O si no también, como aquí tengo, la rodonita. La rodonita sirve para curar las heridas emocionales, las heridas del corazón, las heridas del amor. Así que acuérdense que de conectarse con la malaquita, otra de las cosas importantes es que no se debe tomar como elixir, porque es una piedra tóxica. Y solo la malaquita se la recomiendo en esta forma, que se llama rolada o pulida, no en bruto. Porque también es tóxico sentir como el polvillo de este cristal. Se los recomiendo entonces si quieren sanar y entender cuál es su dolor. Les mando un abrazo grande, los espero en el próximo video. Y recuerden que cualquier cosa, círculo de bondad, me contactan para cualquier asociamiento de terapias ópticas. Un besito. Y acá está lloviendo. No sé ustedes cómo están sintiendo, pero se acaba de largar la lluvia. Un abrazo. Hasta pronto.